Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé Recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé Recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura Inúntame, inúntame y todo se transformará en mí Todos juntos decimos tú eres el agua viva Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura Inúntame, inúntame y todo se transformará en mí Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura Inúntame, inúntame y todo se transformará en mí Mi tierra se abrirá en lluvia, mi roca ya no hará daño a nadie Mis montes se harán camino para todos Mi pasto abundante y todo se transformará en mí, para todo el que coma Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura Inúntame, inúntame y todo se transformará en mí Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura Inúntame, inúntame y todo se transformará en mí Mi tierra se abrirá en mí, mi tierra se abrirá en lluvia Mi roca ya no hará daño a nadie Mis montes se harán camino para todos Mi pasto abundante y todo se transformará en mí, para todo el que coma de mí Y yo seré la tierra que emana leche en él Y vamos a un coro celestial a ver, tú eres el agua viva Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura Inúntame, inúntame y todo se transformará en mí A ver, levanta las dos manos y mi vida, Señor, tú eres el agua viva Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura Inúntame, inúntame y todo se transformará en mí Tú eres el agua viva Inúntame, inúntame y todo se transformará en mí Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura Inúntame, inúntame y todo se transformará en mí Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura Inúntame, inúntame y todo se transformará en mí Tú eres el agua viva, tú eres el agua viva, Señor